a ver mi gente vamos a jugar con jade la tigresa del oriente, a ver que tal se nos va acá tenemos cofre, vamos a abrirlo, 17 de oro, objetos encontrados desbloqueamos este, pedimos ayuda cofre gratis que tenemos por acá a ver dice, corre 1000 metros, mata 6 personajes, usa 2x de vida hasta, tan fácil, con la jade que corre veloz, lo vamos a hacer volando así a ver que tiene para mejorar la jade, a ver que reduce el tiempo de volver, ya de esto hay que tener para mejorar esta jade la velocidad en tierra hay puntos de lanza escopeta, daño de escopeta daño de su lanza punto de lanza punto de lanza uy, el emoticor no deja de a ver ya y esto cuando esta, daño de escopeta más 200 daño de su lanza daño de su lanza la suelta está 3,000 en el agua no no nadie, yo no hay inter reduce el tiempo, este mejor este mejor ya ver ahora si, a ver ya ver que, que tenemos acá puedo subir, o aumenta el alcance máximo que tendrá con el ataque de armaymos se aumenta la cantidad de enemigos que fueron derogados por el impacto, mejor el de la bomba a ver, carambios, vivos a ver, que más, mejor podemos seleccionar, no sé, desbloquear la ranura en el nivel 14 así que, ahí que tenemos en la tienda el emoticono deja, a ver, que va a poner en el emoticono que ha salido, a ver ya, ahora si va, y así que hacemos estas misiones, ya vamos bueno, ya tenemos todo con jade, maría y lara no, 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 fin, fin, no cuidado, 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 carajo hoy tenemos poca vida ya me he quitado el video, como el CSGO aquí tenemos todo los jugadores no se escuchó hoy vamos a curarlo quedan 17 o menos, hay 5 trofeos nos están matando ahí, a ver, no viene la zona todavía solo quedan 15 jugadores con vida agarramos barriles del chavo para que nos den escudito bomba de plata por acá viene la zona lanza, lanza ay, quería agarrarnos este barril del chavo a ver, pero uy, por acá está viniendo la zona quedan 8 no, perdón, no nos vean otro barril, a ver si me da más escudos mejor lo ponemos a cagado la cámara que me molesta por allá llevamos 6 minutos dividieron hoy llegazo uy, escopeta dorada escopeta dorada no, por aquí mejor están proba ahorita está desde el D1 y nos mata mata, mata, mata cañete en alerta debido a las intensas lluvias alerta mi gente, alerta y por acá no, 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 no un poquito de, no se escucha, no? está a vi volumen hay que darse, quizá Personajos No hay que ser Quintín Quinto del 5 Una estrellita Más Acá no tenemos ni un kit de vida Hala Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo 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 A nivel 16 Maldi nos mata ya Maldi nos mata Nos está fuleada La gente Maldiada la gente Acá no se ponemos en la casa Hija de marido Maldi A ver, agarramos eso Ahí está Una escopeta legendaria Maldiada la gente 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 Ganó la ardilla Maldiada la gente Aunque se hemos corrido mil metros A ver, esta misión A ver, Australia Day En inglés también Lo ponen en inglés Afinado Tenemos un maestro De trabajos confúsiles Del pase de las cañas Ay amor Vamos a hacer las otras Asómatas así, personales A ver si lo hacemos en este video No hay gente por acá diciendo hay un guardia creo que por aqui hay un guardia hay un guardia hay un guardia hay un guardia a menos tenemos un poco y seguimos jugando marino marino vamos por aqui escopeta que jodido es este arasu basura como joder eso hay un guardia yoo yoo hay un guardia hay un guardia yoo hay un guardia que sea que sea ¡Suscríbete! ¡Tá, no cromos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué perda! Ok Puedo ver que tenemos una gran gran... ¡Gigi Tortura! ¡Joder! ¡Uy, lánzala! ¡No tengo lanza! No nos escondemos, eh No nos van a venir a ver... Este es el flamenco que me quitó, ¿verdad? ¡Hoy vida! ¡Hoy vida! ¡Hoy vida! ¡Oh, mío! ¡Ah, sí! ¡Correción, correción! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, está a nivel catorce ese! ¡Slamingo! A ver si encontramos los... ...algo bono por aquí... ...algo bono por aquí... ...algo bono por aquí... ...algo bono por aquí... Nos quedan seis... ...y nos tenemos tres estalleros... ...nos dan seis trofeos... ¡Qué marido! ¡Muy nivel! ¡Nos tres estalleros! ¡Pero cantamos ese! No, 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 no. Otro a la puerta. ¡Fa! Sí, nivel 15 tío, ¡alá oá! Esto es Win-Pay to win, matas si personajes usa... Que indivíduo. tenemos que matar personajes a usar aquí de vida no sé si por acá hay un tiburón tiburón más el ajo vamos dime algo no nos van a duchar no se muestra no son todos los guardias a su madre tiene escopeta legendario y y y y y y esco, 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 esco esco, 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 esco esco, 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 esco esco esco, esco esco, esco, esco El tiempo que no puedo subir está todo el ataque de ver el máximo, huye. ¡Uy! 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 ¡Novítero! ¡No, no, no, no! Lluh, lo inmigile. Bueno, un cofre que ya nos llevamos. una partita más allá vamos a un millón de minutos a la runga muarmo y 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 Nivel 14 Acertado la gente Carajos No, ya no me lo digo Hala, ya no me lo digo Viendo que no me voy volando No se emparejan con gente de alto nivel Al, alto nivel ¡Nivel 14! No... Y un kit de ida, ah no, con devolver Ahí te demote A la bruta, a la tigreza que no vienes Vamos Mi bomba de plata Un mazoariles Uy no, escupeta 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Uy no, atingale Dejú No, no, no. No me va a perseguir. No, me va a perseguir. No, no, no. Me corrí luego, me corrí luego. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me quiere matar. Me quiere matar. Me quiere matar. No, no, no. Ya bueno, gente, bueno por acá lo dejamos, ya no. No, no, no. No, no, no. Busca si llegamos a las 1100.